Gracias, gracias licenciado Eduardo Maldonado, aquí estamos ubicados a una cuanta cuadra ya porque está el perímetro bien asegurado por parte de policías militares, hay unos 10 convoy que están ya listos aquí, todavía no tenemos ninguna información, solamente nos trasladamos hasta este sector por algún vecino que nos llamó, pero autoridades que nos den algún detalle sobre dónde van a ser el traslado de estos reos o cuántos serán los trasladados pues no se nos ha dicho, si sabemos que hay aquí algunos jefes de maras que han sido capturados, otros que incluso ya han sido trasladados desde otros centros penales y traídos aquí como el caso del que mató al al caide de ahí del centro penal de San Pedro Sula, que estaba aquí ubicado en esta ciudad del progreso, en este centro penal, pero hasta este momento pues estamos a la espera de que alguien pueda dar algunos datos de hacia dónde van a llevar a estos reos o cuántos serán los reos trasladados en este sector del presidio del progreso, si estamos aquí esperando que se nos pueda proporcionar alguna información y verificando esta información que se genera en estos momentos desde este presidio progreso.